Hola Virgo, este es tu horóscopo, tu pronóstico de amor para la tercera semana de junio, seas Virgo hombre o Virgo mujer. Hombre Virgo, mujer Virgo. Hombre Virgo. Hombre Virgo. No sé, sentí que la mujer Virgo quería mirar a alguien del pasado y, no, sentí, no, estaba mirando a alguien del pasado. Bien, vamos a empezar con la tirada. Hombre Virgo. Hombre Virgo sufre. Acá está. A Hombre Virgo le gusta una chica joven. Puede estar... Esta chica, a ver, puede tener una relación secreta con esta chica joven. Sí. Puede estar enamorado de esta chica joven y esta chica joven enamorada de él. Sí. Pero la montaña, el obstáculo por algún tema, ya sea que hombre Virgo esté casado, ya sea que tenga un compromiso o esta chica joven. Porque las de corazones, si bien acá aparece un muchacho, las sotas, perdón, de corazones, las sotas son personas jóvenes, seas hombre o mujer, e indistinto. Entonces, ese es el panorama del hombre Virgo. Si tiene algo con esta mujer, incluso la carta central Virgo, si tiene algo con esta mujer, tiene que ser algo secreto. En cambio, en cambio, mujer Virgo sigue mirando al pasado, sigue mirando una relación que tenía con alguien en el pasado. Incluso pudo haber convivido con esta persona. Aún así, mujer Virgo, pese a estar observando el pasado, puede tener en secreto una relación, un vínculo con otra persona, con otro hombre. Y este vínculo con otro hombre, bien puede ser, no que lo quiera, sino que, bien puede ser lo económico. Diez de diamantes, bien. Siempre mujer Virgo está esperando esa noticia del pasado, de esa relación estable del pasado, y que este hombre se vuelva a decidir por ella. Pero bueno, el obstáculo. Sí. Hombre Virgo, en esta tercera semana, por más que sea un vínculo, un tanto secreto, un tanto clandestino, es como que lo disfruta. Hombre Virgo sabe, por ahí, que no está actuando de la mejor manera. Pero, o de la manera correcta, por eso sufre. Pero aún así, decide llevar adelante esta relación secreta con esta chica joven. A ver, puede ser una chica joven o un muchacho. Para hombre Virgo, que en secreto, esto que dice que no sale del clóset, que sea homosexual en secreto, puede tener una relación secreta con un muchacho. Sí, 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 ese sería más o menos el panorama. Aparece una tercera semana en junio, un tanto complicada. Mujer Virgo extraña a alguien del pasado, a un ex con el cual tenía una relación estable, espera la noticia de ese ex, pero mientras tanto puede tener un vínculo con otra persona que, de alguna manera, le convenga económica o laboralmente. En cambio, hombre Virgo parece más una relación con una chica joven o un muchacho joven que la tiene que tener a esta relación de manera clandestina por X motivo. Si no, es como que estaría en problemas. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. A ver, deja, mira una cosa acá. Sí, mujer Virgo estaría dispuesta a tener algo estable, algo formal, pero de vuelta con este hombre del pasado. No con esta otra persona con la cual está, casi te diría por algún interés, aunque, algún interés económico, aunque te diré, mujer Virgo, que esta persona con la cual salís y tú no estás interesada, esa persona sí puede estar interesada en vos y sí te puede estar queriendo. Bien, eso es todo. Nos estamos viendo. Hasta luego.